¿Qué es el turismo de la humanidad? En Colima, los bachilleratos técnicos estudian la parte de alimentos y bebidas, trabajan la parte de turismo y de ahí les nace el interés por involucrarse en el turismo. Desde que inicié la carrera me han gustado las oportunidades que nos brindan en la misma universidad. A partir del tercer semestre podemos hacer nuestras prácticas profesionales en diferentes empresas del sector turístico. Nos ayuda a ir conociendo el campo laboral y las puertas ahí ya van a estar abiertas por el buen trabajo que hicimos durante nuestras prácticas. En sexto semestre tuve la oportunidad de estar de movilidad académica en Alemania, pues es una oportunidad que se nos dio gracias a la escuela. Es importante también conocer todo lo que hace, como les he mencionado, un velvo y un cocinero. Saber hacer las cosas para poder mandar. Tienes que saber cómo es todo desde un principio hasta llegar a la gerencia o algo así. Nuestra carrera se presta mucho para lo que son las prácticas profesionales. Estas son, bueno, en intermedias entre cada una de las vacaciones. Por ejemplo, de tercero a cuarto semestre tenemos que cumplir con las prácticas operativas, en las cuales yo me fui a un hotel en nuestro puerto de Manzanillo. Estuve de, pues ahora sí quedé encargado de un restaurante y aprendiendo de ellos, de los que ya estaban ahí trabajando. Entonces, bueno, pude desarrollar mis habilidades tanto hablando inglés, tanto de administración, como de, ahora sí que serví en un entorno en el que nos vamos a desarrollar.